Estamos en la azotea de casa que está reformando Cristina y mirad qué situación tenemos. Bueno, esta mañana he hecho el rejuntado, la borada, y ahora la estamos quitando. Llevamos este trocito y mirad todo lo que queda aún por quitar. Así que vamos a ponernos a echarle una mano y a acabar cuanto antes esto que trabajo queda. Nos hemos dividido la tarea, Cristina va fregando y yo voy rascando con la espátula. De esta manera parece que vamos más rápido, fregar y rascar. Dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera. Te castigaban en el colegio a fregar el suelo así. Qué horror, ¿no? Fregar el suelo así a cuclillas, menos mal les inventó la fregona. ¿En qué año se inventó la fregona? Uy, eso fue creo que un 15 de agosto del 72 o así. Sí. Más o menos. Por ahí hace un atardecer espectacular, pero si vamos por aquí, por donde estamos trabajando, ahí al fondo se ven unos nubarrones brutales, que ya veremos si no llueve y nos pasa como cuando hicimos el resto de la azotea. ¿Tiene pinta que va a llover? No, no, hoy no llueve, luego yo. Nos hemos quedado sin luz así que hemos optado por traer el foco y es el que nos va a ayudar a seguir viendo todo el suelo. Menos mal de este foco, ¿eh? Pues sí. Pero bueno, queda bien, ¿eh? No, muy chulo. A ver si tan sabes. Sí. Que conste que es miércoles por la tarde y nuestro plan era ir al gimnasio. Bueno, qué mejor gimnasio que este. Tengo los lumbares ya hechas polvo. A las ocho y cuarto entrenando. Vaya. Bueno, venga, va. Queda otro tirón más. Ya fregó yo. Te paso la fregona. Ya me quedo yo de rodillas. A veces en los vídeos lo veis todo muy rápido, pero en verdad pues tiene esta faena. Hasta las nueve y pico de la noche aquí limpiando suelo. Pero bueno, Cristina hace unos resúmenes muy chulos. Ahora, que está quedando precioso, ¿eh? Aquí en el vídeo se ve guapísimo. ¿Sí? Sí, la cámara se ha dicho que se muera. Pero no se ve tan pequeño. Se ve a lo mejor en persona. Cristina, tú lo estás en persona. Ya, todo mal, es con la cámara. Una eternidad más tarde. Bueno, pues conseguido. Hemos limpiado todo el suelo. Uf, ha sido durillo, pero bueno, ya está acabado. Así que hacer la cena y a dormir. Ya. Insito. ¿Qué es lo que hacemos en situaciones como hoy? Pues recurrimos a HelloFresh. HelloFresh es la empresa líder en kits de recetas a domicilio. Y es que gracias a ellos ahorrarás dinero y tiempo. Ya estés de reformas como nosotros o de vuelta al cole y en plena rutina. Ellos se encargarán a través de una suscripción semanal de enviarte una caja con todos los ingredientes que necesitas para hacer tus próximas recetas. Y así, de esta manera, olvidarte de hacer mil viajes al supermercado. Cada receta viene separada y numerada. Y con su apartado de recetas express o recetas listas y fáciles, las puedes tener listas en 15 minutos. Por ejemplo, yo esta semana me he pedido estas tres. Merluza la plancha en salsa verde. Salteado rápido de noodles y langostinos. Rigatoni con salsa cremosa de calabacín. Y lo mejor de todo es que cada receta viene explicada por detrás con el paso a paso de cómo elaborarla. El tiempo que tardas en hacer esa receta. Los ingredientes que te vienen en la bolsa. Y el valor nutricional de cada plato. Y la verdad es que han pensado en todo. Porque si eres como yo y comes en el trabajo, tienen un apartado con recetas especiales para tupper. Y esto la verdad que se agradece en el día a día. Yo ya me he hecho platos como este y este otro. Pero hoy vamos a cenar este de aquí. Salteado rápido de noodles y langostinos. Preparamos los ingredientes. Y seguimos el paso a paso. Paso 1. Corta las verduras. Pon agua a hervir y añade los fideos. Rallamos el jengibre. Cocinamos las verduras. Y ahora es el turno de los langostinos. Agregamos los fideos. Le añadimos la salsa. Y mirad que pinta tiene esto. Solo queda probarlo. Es feo que lo diga yo, pero me ha quedado buenísimo. Además, cada semana podrás escoger entre 21 recetas nuevas. Y las recibirás con los ingredientes totalmente frescos y justos para no desperdiciar nada de comida. La suscripción es totalmente flexible. La puedes modificar, pausar o cancelar siempre que tú quieras. Si te quieres ahorrar un dinerillo y sobre todo tiempo y lo quieres probar, os dejo por aquí un código QR con el descuento aplicado y un link en la descripción para disfrutar del 25% de descuento las dos primeras semanas y el envío gratuito. Así que nada, vamos a disfrutar de la cena y a dormir. Que mañana nos espera Jaleo. Hoy es mi cumpleaños y estamos preparando el garaje para celebrarlo. Ya os dije que va a ser un garaje multifuncional. Una de sus funciones va a ser salón de fiestas. Como veis, todo sigue como se dejó de almacenaje. Incluso lo hemos respetado, no hemos tenido tampoco muchos trastos aún por en medios. Y aquí se va a hacer la sala de fiestas que van a ser 13 personas. Así que hemos preparado estas dos mesas y creemos que ahora con las sillas y todo irá bien. Teníamos las dudas de si íbamos a caber todos porque como somos tanto cuando nos juntamos las dos familias, pero pensamos que sí. Os esperamos, si no, alguno tendrá que comer fuera. Sí. Y mal, por ejemplo. Si no, hoy que es mi cumple, ¿no? Como regalo. ¡Sorpresa! Lo vamos a celebrar aquí porque el día está fatal, hace bastante fresquito y está muy nublado. Y según el tiempo pone que va a caer un buen chaparron. Así que hemos descartado las terrazas y la opción mejor es este garaje, que es lo que tenemos más amplio a día de hoy. Más amplio que incluso el salón. Y más cerca de la cocina, que eso también hay que agradecerlo porque la terraza, claro, tenemos que ir a la cocina, subir para arriba, abajo otra vez, sube para arriba. Me dejo los vasos, me dejo los platos y así todo el día. Y casi siempre me toca a mí. Como es mi cumpleaños, pues me quiero librar de ese paso. ¡Sentira! Hoy me voy a librar de ese paso. Quiero sentarme y ser un rey. Que me ponga la corona de cumpleañero. A ver, ¿cómo me queda la corona? Uy, no me cabe, ¿no? Desapercibido no voy a pasar. Se nota que soy el cumpleañero, ¿no? Pero parece más una despedida de soltera. Una cosa de la que sí que os quería hablar era del papel pintado de la pared. La verdad que el papel pintado quedó espectacular. Y os conté que teníamos dos rollos porque en la cocina se nos despegó. Porque supuestamente teníamos pintura plástica lavable. Y por eso se despegó. Pues bien, a día de hoy en el garaje también se me está despegando. Mirad por ahí. Y mirad las juntas solo de mitad para abajo. Se me ha empezado a abrir el papel. Por ahí, por ahí, por ahí. Y aquella punta de arriba, mirad, se está despegando todo. Lo cierto es que ya no sé qué pensar. Si es culpa del papel o de las paredes o de qué es. Pero es un rollo. Que dos veces que la hayamos puesto, las dos veces se hayan despegado. Aquí le volveré a poner cola. Y lo volveré a intentar pegar las zonas que se han despegado. Y si ya se vuelve a despegar, pues lamentablemente este mural tan chulo. Lo voy a tener que quitar y sustituir por otra cosa que no sé muy bien qué pondré aquí. Pero me da mucha pena porque es que quedaba espectacular. Maldita sea, Juan Roberto. Vamos a preguntarle a las abuelas si les gusta más este salón o la azotea. Perdona, ¿a las abuelas? A mí, abuelas, no. Bueno, mamá, eres abuela. Era abuela de dos nietas. Claro. Está joven. Sí, me da marro que me diga a mí ahora sin abuela. Bueno, la abuela Angelita y la anotan abuela. La anotan abuela. Pero es tu madre, que no se vaya a pensar que... No, no, es... Está muy joven. Usted es la abuela de la Cristina y ella es mi madre. Ahora sí. Que no hayan confusiones. ¿Qué? ¿Os gusta cómo ha quedado el comedor? Guapísimo. Pues no parece el garaje. Está muy bonito. Además, me ha dado la impresión de que esto... Oye, cuando tenga mi cumpleaños... Lo alquilas. Alquilas para cumpleaños o para cosas así. Y mirad cómo hemos entrado las 14 personas. Un garaje multi... ¡Un abrazo de cumpleañero! ¡Bravo! ¡Viva! Garaje multifuncional. Este es un vídeo sorpresa para... Uy, que parezco calva. Para nuestros tíos. Y es este pastel. Bueno, hay que prepararlo. Es un bizcocho. Es un bizcocho. ¡Ay, qué monería! ¿Ves? Un pastelito de 3 euros del Mercadona. Lo transformamos en uno de 50 de panadería. Sí, típicamente, pero estará más bueno, ¿no? Es esta. Nadie a mí. Están ricas. No me digas que no encendéis con encendedor las velas. No, una mala suerte. ¿Qué dices? Solerías. ¿En serio? Sí. Es que así se me muestran. Ay, no, con las dos manos. ¿Sabéis que tenéis que entrar en orden de la edad, eh? ¡Cumpleaños feliz! ¡Jugamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Aplausos! Bueno, pues ya ha pasado el cumpleaños, ha sido muy chulo. Hemos aprovechado bien el garaje, ya he metido el coche y ya lo hemos recogido todo. Quiero aprovechar también para agradecer a todos los que me habéis felicitado por las cuentas de Instagram y por YouTube. Nada, deciros que muchas gracias, aunque a veces me cuesta contestar a todo el mundo, pero muchísimas gracias por dedicarle un minutito a felicitarme. Y ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la azotea donde pusimos el otro día la lechada y ya está totalmente seca. Esta azotea la está reformando Cristina y yo le estoy ayudando muy poquito, básicamente porque no podemos combinar el tiempo. Y ya sabéis que ha hecho un árbol, una pared de roca, una fuente y ahora está colocando el suelo, aparte de impermeabilizarlo, del agua. Un buen curro que se está pegando aquí arriba. Como estamos liados con la casa y con el trabajo y no puedo ayudarla demasiado aquí, quiero aportar mi granito de arena, que va a ser recoger el lado que no se ve de la azotea. Este de aquí. Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar lo que no valga, lo voy a recoger y lo voy a tirar y vamos a intentar vaciar todo esto para que solo quede lo justo y necesario, porque ya hicimos una limpieza, pero creo que le hace falta otra. Muchos habéis preguntado si vamos a dejar esta terraza de lado, la vamos a dejar en acabada. No, la terraza va a continuar. Lo que pasa es que, claro, la estamos combinando con la reforma de la villa, que eso nos va a llevar mucho, mucho trabajo y mucho rato. Pero bueno, la villa está a unos 40-50 minutos de aquí en coche, así que entre iras y veniras lo iremos haciendo. Lo cierto es que somos expertos en guardar cosas pensando, bueno, ¿y si lo utilizamos para más adelante? ¿Y si lo utilizamos para la siguiente reforma? ¿Y si no nos hace falta para la siguiente cosa que hagamos? Y vamos guardando, guardando, guardando. Como por ejemplo, aquella puerta de allí, que la guardé para hacer una puerta corredera, y bueno, historias, y al final, pues nunca he hecho nada. Igual que nos pasó con los trasteros, que vas guardando cosas y solo haces que acumular trastos y luego no los utilizas en la vida. Madre mía. Así que esa puerta se va afuera. Una vez un sabio me dijo, cuando más espacio tengas, más trastos guardas. Es verdad, ¿eh? No te acostarás sin haber aprendido una cosa nueva. Algo más, ¿no? ¿En serio? Así es más o menos el dicho, ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, no entendéis el concepto, ¿no? Así que vamos a cambiar estos hábitos, y a partir de ahora lo que se haga, se termina y se tira. Quiero la casa minimalista. Esta bicicleta lo que vamos a hacer es guardarla, para hacerle un plan renove, y a lo mejor nos la llevamos para la villa. Todos los sacos de mortero, imprescindible para seguir colocando suelo, así que esto, de momento, se queda aquí. Estos cubos los voy a utilizar para guardar todo lo que son herramientas. Esto también, esto también. Esto aquí, y el martillo aquí. Hay otra que, madre del amor hermoso, como está esta pala. Pesa dos kilos más de lo que suele pesar. No puedo tirarla porque es súper útil, y es muy recia, no traspasa nada. Así que esto lo vamos a guardar, para tenerlo para futuras reformas. De momento, se queda aquí. Así que esto lo vamos a guardar. No puedo tirarla porque es súper útil, y a lo mejor nos la llevamos para la villa. Se queda aquí. Mirad lo que aparece por aquí, es el colchón que utilizamos para hacer la cama balinesa que hicimos en la zona de la azotea. Y lo estamos guardando para la villa. Pero ya lo digo que esto es un muerto de lo que pesa. No hay explicación, no. Somos así, de raros. Y chimpum. A ver, lo cierto es que quería tirar un montón de cosas, pero estoy mirando, y la mitad de cosas las necesitamos. Si no es para la villa, es para aquí. Si no es para aquí, es para la villa. Y no puede ser. O sea, hay que hacer limpieza sí o sí de esta zona. Pero bueno, no entendéis el concepto, ¿no? Quiero la casa minimalista. Así que voy a empezar a descartar ya lo que sí que no valga. Y con los ojos cerrados, y sin mirar mucho. Si no, esto no se limpia, ni se hace nada aquí. Me voy a tener que poner serio, porque es que si no, esto va a quedar igual que estaba. Y no puede ser. Esto de la bolsa azul son las placas con las que hizo la roca Cristina en la pared, lo que utilizó de relleno. Pero estas placas vienen genial para aislar del frío la casa. Por ejemplo, una pared que tengáis que es muy fría en contacto con el exterior, por ejemplo. Pues estas placas servirían para ponerlas en la pared. Os aislaría del frío. Luego habría que rebocarlo con un poquito de yeso, con un mortero de pared o lo que sea. Y pegándolas a la pared, os aislaría del frío súper bien. Así que esto lo voy a guardar porque hay alguna otra habitación que a lo mejor algún día me va a tocar hacerlo. Quiero la casa minimalista. Por aquí aparecen las cañas de bambú que sobraron del sofá, las que mejor he estado, estaban. Una en concreto la voy a poner en un sitio porque me dijeron que las cañas de bambú tienen que estar a pares. No pueden estar en números sin pares porque traen mala suerte. Y hoy hay un sitio que tengo tres cañas de bambú en vez de cuatro. Bueno chicos, he conseguido ya liberar esta parte de la azotea. Mirad qué grande que es. Yo ya le dije a Cristina que era el doble de ancho. Ella me decía que creía que no, pero ahora que ya no hay tanto trasto en medio, no me digáis que no se ve esto mucho más ancho y mucho más grande que la parte que ya lleva reformada. No sé si va a ser una buena noticia para ella o una mala noticia. Porque claro, es el doble de suelo lo que hay que colocar. Vale chicos, he encontrado esta estantería por casa que la tengo ahí súper desaprovechada. Así que lo que voy a hacer es ponerla en un rincón aquí detrás, en una parte donde no se vaya a mojar. Y voy a ponerle a Cristina todas las herramientas ordenadas para que la tenga todo a mano. Los materiales y las herramientas. Lo primero que voy a hacer es reforzarlo porque se mueve más que no veas. Mirad el rinconcito que le acabo de preparar a Cristina. Esto parece otra cosa. Me has dejado sin habla. Aunque es una zona de almacenaje, pero prácticamente ahora lo tiene todo a mano y todo junto. Le hemos puesto por aquí su chaleco de trabajo, más su gorra de trabajo para cuando pega el sol aquí. Todo el tema de guantes, mascarillas, gafas de protección, alargo, todos los productos que tiene que hacer ahora para seguir haciendo la terraza, pinturas. Y todas las herramientas metidas en este cubo para que venga aquí y haga, quiero la pala esta, quiero el martillo. Pues lo tiene todo aquí. Ah, que se me olvidaba. Y le he puesto esta plantita para transmitir un poquito de calidez. Es un pequeño detalle para agradecerle que se está pegando aquí un buen curro en esta terraza. Pero lo cierto es que ha quedado muy cucu y aún me sobra el estante de arriba que algo más colocaremos. Bueno, por aquí tenemos a Cristina que ya va a ver la azotea más o menos recogida. El antes y después de una recogida. Pues está muy bien. Hombre, se ven menos cosas, ¿no? Por eso. Iba a decir, está ordenadito, pero... Bueno, es que todo esto tendremos que meterlo no sé dónde. Muy bien, así tengo más fácil acceso para todo. Eso está muy bien. Hombre, sí. Incluso hasta una plantita, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Mi única preocupación es dónde, cuando esté acabado, dónde meteré todo esto. Claro, son trastos que no se pueden tirar, o sea, son cosas de obra y tal y no sé cómo lo haremos. O cogemos una caseta y metemos aquí en una caseta todo esto, digamos todo esto, que está así, que habría dentro de una caseta bien ordenado. Quiero la casa minimalista. Quiero que veas si esta es más ancha o la otra es más ancha. Bueno, sí, sí, se ve claramente. Es esta. Se ve claramente que esta es mucho más ancha que la otra, ¿no? Yo creo que era la ilusión de que fuese menos, porque es que, claro, tengo que hacer todo el trozo este, más todo lo que ya he hecho durante semanas atrás. Desde luego una cosa está clara. Esta, este verano, ya no la disfrutamos. No, lamentablemente no, pero el año que viene, sí. Vamos aplazándola de año en año. Creo que bonita sería desde aquí. Sí, bueno, ahora mismo no. Con mucha imaginación. El suelo está haciendo mucho, la verdad. Está quedando muy bonito, muy, muy bonito. Estoy muy contenta. Bueno, al lío, sí. Y bueno, chicos, pues este ha sido nuestro fin de semana de descanso, descanso de las reformas de la Casa de la Villa. Pero ya sabéis que aquí tenemos aún mucho trabajo. Esto ha quedado despejado. Me despido por hoy y recordad que en la descripción os dejo un código de descuento para HelloFresh. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Hasta pronto. Adiós. Y si quieres verlo todo, suscríbete ya. Uy, 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 uy. Se está empezando a llover, ¿eh? Menos mal, me ha pillado por los pelos.